¿Qué tal amigas, amigos? Acá parte de Los Caligaris, queremos invitarlos a todos por lo que volvemos a tocar en La Falda. Domingo 15 de octubre en la fiesta del Alfajor para disfrutar con toda la familia Los Caligaris en La Falda. No se los pierdan, abrazo grande, los queremos.